De regreso a Soberanía Popular, hay un movimiento hoy a nivel de instituciones del Estado por la frontera para darle seguimiento a las limitaciones que se han creado ahora a nivel económico y a nivel de seguridad y a niveles también sanitarios y hay una comisión amplia del gobierno que anda por ahí. Sí, antes del presidente sale del país autorizó a los ministros Víctor Orlando Bisonó, Ito Bisonó y el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, son los que están allá encabezando una reunión fructífera en el Instituto Loyola de Dajabón. Ahí está Yadir Enrique del Plan Social, Tony Peñaguaba, Iván Hernández de Inéspre, Porfirio Peralta de Promipime, Fernando Durán del Banco Agrícola, Gloria Reyes de Súperate, también hay regiones como Pedernales que está encabezada por Robert Polanco y Rolfis Rojas. También está Roberto Sarcedo de ProPEP para otra de los puntos fronterizos. Y ahí vemos hasta Juan Hernández, que es el de Inéspre, anunciando que va a haber hasta cartón de huevos a 100 pesos. Todo el mundo sabe que esos huevos iban a los haitianos, al comercio bilateral de los lunes y los viernes y se hace casi siempre en los días de semana siguiente. Y ya ustedes saben que el gobierno está ordenando auxiliar a los productores nacionales con las compras de huevos, salami, arenque, harina, que son aceite, arroz, que son lo que hace el mercado binacional. Pero mira, hay algo que a mí me llama la atención. El cierre es total de las fronteras, de las fronteras. Y yo estoy mirando que toda la gestión y todos los funcionarios del gobierno se están inclinando a Dajabón. Pero hay cinco puntos fronterizos. Cuatro puntos fronterizos más. Son cinco, cinco por todo, y hay cuatro puntos fronterizos más. Yo pienso también que el gobierno, a través de la Liga Municipal, tiene que ir en una ayuda de cooperación especial a los ayuntamientos de esas zonas también. Y también tiene que venir a tomar medidas de seguimiento el personal, el ministro de Defensa, por aquellos de los puntos que se están denunciando que hay contrabando. Y yo no puedo imaginarme que hayan autoridades, miembros del PRM, miembros de los ayuntamientos y también militares, metidos en violar la disposición del presidente, porque eso sí es peligroso. Así es. En ese sentido, tenemos la continuación ya del trabajo que hicimos este fin de semana por allá. Se lo vamos a poner ahí para que ustedes puedan también apreciarlo y de una manera ya más directa y más llana, sin mucha parafernalia, sino algo aplatanado, como nosotros sabemos hacer las cosas. Ahí lo dejamos, señores. De frente tenemos el arco que da la bienvenida ya al centro del pueblo, altar votivo de la República Dominicana. Y así lucen las calles del centro de Dajabón, un poco tranquila para el movimiento habitual que se respira aquí, sobre todo los días de mercados binacionales. Hoy es un domingo que luce tranquilo, parece que toda la población está recluida a esta hora en su casa, almorzando, son las 12 del mediodía y esta es la realidad. Vamos a ir ahora a la parte divisora de la frontera para ver cuál es el ambiente, si se permite el tránsito normal hasta la franja donde termina el lado dominicano y está la puerta divisoria para la tierra, ya ahí, que llamada tierra de nadie, para el tramo fronterizo binacional. Aquí vemos la Policía Nacional que también luce muy tranquila, un ambiente normal en la Policía Nacional y así está el pueblo de Dajabón. Miren, la normalidad, los negocios cerrados por el día feriado, algunos abiertos como restaurante, pica pollo, centro de bebida y el motoconchismo está tranquilo, sin pasajeros y ya vamos camino a la franja divisoria. Vamos a ver qué nos espera por ahí. Este es el parque central. Aquí vemos poco flujo de ciudadanos. Hay un ambiente aquí de recreo, ustedes podrán ver. Ahí está el local del PRM, que por cierto, tienen que venir en auxilio de este local en el PRM. El partido de gobierno no puede tener un local así. Pero ese no es el tema, es un anuncio. Aquí está, señores. Al fondo está el edificio de los bomberos, muy bello por cierto. Al fondo allá está ya la frontera, el tramo fronterizo. Ahí está el edificio que representa ya el cuartel del Ministerio de Defensa. Luce tranquilo también. Ahorita vamos a ir ya a Guanamén, al río Masacre. Hemos querido entrar en las cámaras por esta vía de lo que es la fortaleza y la franja divisora del Ministerio de Defensa. Esta es una imagen viva de que aquí todo está tranquilo. La frontera está muy, pero muy tranquila en este tramo. Nuestros soldados de la patria están aquí haciendo los deberes propios. Nos ven, ya van a ponernos en atención a ver qué buscamos por aquí. Y nosotros, desde luego, vamos a hacer lo propio, a identificarnos y a tratar de hacer un trabajo profesional. Ahí está un soldado de la patria que acaba de llegar aquí. Estamos haciendo un trabajo periodístico para soberanía popular. Ok. ¿Podemos pasar a hacer alguna fírmica? Ok. Perfecto. Así vamos a hacerlo. Vamos a parquearnos bien y vamos a buscar los mecanismos de obtener el permiso para hacer algunas fírmicas. Como ustedes podrán ver, esta puerta es la que se usaba para el cruce ya a nivel turístico para la República Dominicana. Los que cruzan a través de la visa que se le otorga en los diferentes consulados, sobre todo en este de Juanamente. Y está cerrado totalmente. Esa puerta ya no puede penetrar nadie. Solamente se le permite la entrada al que quiere de manera voluntaria ir para su país. Pero de allá para acá no puede penetrar nadie con visa o sin visa. Está cerrada la frontera por el momento, por disposición del presidente de la República, que ustedes conocen el conflicto que se está ventilando. Hasta aquí podemos llegar. Ya para eso se necesita un permiso especial para poder firmar ahí, que lo da el ministro y también los subalternos que están al frente, pero por orden expresa del ministerio. Está tranquilo, esto luce muy tranquilo hoy domingo y no hay razón para alarmarse. Las redes sociales están difundiendo demasiadas imágenes que lo que pueden contribuir es observar los ánimos de cada ciudadano. Lo que importa primero, primero es mantener la paz. Eso no está en juego. Y después entonces nosotros defender nuestra soberanía, defender nuestros derechos y defender la integridad de nuestro país. Vamos ahora a la parte ya donde se está construyendo el canal para ver cómo ahí ya hay un movimiento de mucho más tensión y de mucho más tránsito de personas. Aquí podemos observar los diferentes autobuses que llegan de Santo Domingo cargados de haitianos que están de manera voluntaria cruzando a su país. Uno propio del tema de visitar la familia, de que ya tenían planes hechos para esta fecha de venir a su país. Lo que ellos no saben y la incertidumbre que tienen es de cuándo podrán volver a entrar mientras dure el cierre de la frontera. Ahí podemos ver ya los diferentes comercios de este punto fronterizo. Todavía esto es territorio de la República Dominicana. Hasta aquí pueden llegar, hasta este punto pueden llegar los autobuses. Y ya el resto del camino tiene que ser a pie arrastrando su maleta y en motores como podemos observar aquí. Esto se torna ahora incógnito porque la verdad es que la situación tiene un tema diplomático y político. Hay un cierre permanente de la frontera sin fecha para apertura. Ahí está la fila que tienen que hacer los ciudadanos haitianos para cruzar a su territorio. Ya lo saben. Miren esta escena, señores, donde un militar dominicano le da agua a niños haitianos que van a cruzar la frontera. Ese es un gesto de buena voluntad, eso es un gesto que habla muy bien de cuál es la misión de nuestros militares. Ahí está, señores. Esto es un gran gesto de parte de nuestros militares. Así es como se le da un mensaje al mundo de que no es verdad que aquí estamos en guerra, no es verdad que aquí nuestros militares están abusando de los ciudadanos haitianos. Es un problema de Estado, es una situación de posición de Estados y es una posición de que hay que cumplir las leyes de los diferentes Estados. Miren, como podemos observar ahí nuestros militares, señores, una obra noble, una obra noble, dándole agua a los niños haitianos que van cruzando de manera voluntaria para su territorio. Y hay un sol radiante, como ustedes pueden observar, hay mucho calor, mucha sed. El proceso es lento para desaduanar, aduanar, para que podamos tener un flujo de mayor movimiento. Esta es la realidad que se vive en la frontera, aquí no se está cayendo el mundo, señores. Es solamente un conflicto diplomático y un conflicto político que se tendrá que resolver en los escenarios diplomáticos y en los escenarios políticos. Ya el presidente de la República ha fijado posición clara en el tema. Hay varias comisiones que están conversando y lo que esperamos es que impere el raciocinio y se mantenga la paz y se mantenga la confraternidad entre dos países hermanos que ocupan un territorio. Aquí no hay ánimo bélico, aquí lo que hay un ánimo de respeto a la ranja fronteriza que define cada estado. Desde otro punto de vista, este es el mercado binacional que está totalmente ya cerrado, desolado. Aquí vemos las granjas, están aquí al fondo, el área de granja donde conviven comerciantes dominicanos con comerciantes haitianos y viene público de ambos países dominicanos a comprar productos haitianos y los haitianos a llevarse productos y alimentos dominicanos. Ahora les voy a mostrar allá, miren, allá al fondo ya es la verja divisoria. Vamos a acercarnos allá para ver ya la calidad de la verja y ver también lo tranquilo que está esto aquí y que no hay ningún ánimo tampoco de los militares de estar restringiendo el tránsito de los dominicanos. Yo he ido a donde he querido ir y he firmado donde he querido firmar. Aquí hay una libre libertad de expresión y de prensa. Esa es la verdad que hay que decir. Vamos caminando aquí ya al muro fronterizo, a la verja que ha construido el Estado Dominicano como divisoria de nuestro territorio y del territorio haitiano. Vamos a ver, miren, esta es la verja del muro fronterizo que construye el gobierno y el presidente Luis Sabinader. Como ustedes podrán ver a simple vista, se ve lo que es una gran verja con seguridad. Ahí están las cámaras para también darle soporte de monitoreo. Y ahí está allá al final el famoso río Masacre. Ese es el río Masacre que se ha querido desviar. Ahí está el territorio haitiano. Toda esa infraestructura que ustedes ven ahí es territorio haitiano. Y allá ustedes podrán ver ya el movimiento también de los motoconchos haitianos para transportar a la gente que están cruzando de manera voluntaria. Este todavía es territorio nuestro. Aquí hay una franja de la verja que es esta hasta ahí, hasta donde está la otra verja, que ya es territorio binacional. Y el río es territorio binacional. Por eso estamos en un conflicto para que se respeten todos los que es los acuerdos, los tratados y las convenciones. Podremos darle este bureo para que ustedes puedan observar. No hemos tenido ningún tipo de limitante para hacer nuestro trabajo. Se ha permitido hacer un trabajo aquí de manera abierta a lo que es, reitero, la expresión y difusión del pensamiento, el libre acceso de la prensa. Ahí está nuestro soldado, siempre sentinela. Fuimos abordados y le explicamos cuál era nuestro propósito. Ya se dio de manera muy gentil. Desde el muro fronterizo, yo soy Juan Mateo Guerrero para Soberanía Popular. Aquí es donde está, señores, la dignidad de la patria. Ese muro sintetiza, sin lugar a duda, la dignidad de la patria. Allá, la vecina República de Haití. Y aquí, la patria de Duarte, Sánchez y Mellas. Para Soberanía Popular, yo soy Juan Mateo Guerrero en un reportaje más para todos ustedes. Buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.